Y una investigación del diario El Comercio revela que Jenny Quispe, candidata al Congreso por Alianza para el Progreso, fue detenida el año pasado en Tacna, solo el año pasado, es decir, aquí no más, con 12 kilos de cocaína. Y aunque esta postulante que busca representar a la región Puno afirma que su identidad fue suplantada, controles biométricos indican lo contrario. Ante ello, el partido liderado por César Acuña le ha pedido su renuncia, pues al estar ya inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones, la agrupación ya no puede retirar su candidatura. Recuerden muy bien que con su voto están permitiendo no solamente a su candidato ingresar al Parlamento cuando voten al Congreso, sino también a su partido, tener más posibilidades de meter candidatos. Así que pongan un ojo no solamente a los candidatos, ya sea presidenciales con mayor evidencia, pero congresales que les interesan, sino especialmente a los otros candidatos al Congreso que van en la lista del que ustedes quieren apoyar. Porque puede que tengan un candidato que a ustedes les llene los ojos y que les parezca muy bien preparado, pero está rodeado de unos impresentables que con su voto también va a permitir ingresar al Parlamento.